La acción climática y la energía, dos políticas que sin duda van a marcar el destino de las futuras generaciones de europeos y que combinadas nos harán más fuertes. Mi convencimiento es inquebrantable, la Unión Europea debe liderar a nivel global la acción climática al tiempo que asegura la competitividad de Europa y con ello la creación de un planeta. Gracias por ver el video.